Desde la dirección gerencia se apuesta por potenciar los grupos de procesos asistenciales. Tenemos 19 grupos de procesos, algunos grupos de nueva incorporación muy interesantes como el grupo de ecografía clínica, y esos grupos de procesos la verdad es que es una de las cosas que hacen diferentes a nuestra organización, porque en todo el sistema sanitario público de Andalucía no existe ninguna organización donde haya 19 grupos de personas que tengan interés por los diferentes ámbitos clínicos y de trabajo de la medicina y de la enfermería de emergencias. Entonces, bueno, eso hace que, por ejemplo, haya 12 proyectos de investigación en marcha, hace que, por ejemplo, tengamos 9 proyectos financiados de investigación, hace que, por ejemplo, vayan a salir 17 nuevos potenciales proyectos del curso que se está dando en la Escuela Andaluza de Salud Pública a profesionales de EPES, y todo eso de alguna manera contribuye a que, bueno, nuestra empresa, nuestra organización, pues se cargue de valor, ¿no?, y seamos más potentes. Entonces, comentaros que el grupo de parada cardiorrespiratoria es uno de los grupos en los que más confiamos y en el que más interés tenemos, porque es básico la atención a este tipo de pacientes, a este tipo de patología. Entonces, está clarísimo que tenemos que estar al día, ese es el motivo de esta sesión clínica, y está clarísimo que hay que trabajar muchos aspectos para, en definitiva, aumentar la supervivencia de la parada cardiorrespiratoria en nuestro ámbito. No sé si sabéis que se va a cambiar el decreto de defibrilación para hacerlo mucho más fácil, para hacerlo mucho más asequible a los, de alguna manera, usuarios del DESA. Está a punto de salir el nuevo decreto y, bueno, tenemos previsto hacer un plan integral para aumentar la supervivencia de la parada cardiorrespiratoria y ese plan integral lo vamos a poner en marcha, por supuesto, contando con este grupo de proceso parada de EPES y va a estar también trabajando en este proyecto el Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia, la Dirección General de Innovación y el Consejo Español de la RCP. Y, además, en este plan tiene muchísimo interés nuestro consejero de Salud, tiene un interés personal, porque, bueno, es algo que, de alguna manera, es primordial en una organización como la nuestra, ¿no?, el aumentar la supervivencia de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria. Así que, nada, daros las gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a María José por llevar este proyecto de las sesiones clínicas, que me parece algo magnífico y que vamos a seguir adelante con él. Y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Así que, nada. Gracias a ti por estar ahí. Que vaya todo bien. Os tengo que dejar porque tenemos otra cosilla, así que, cuando acabemos, nos uniremos a la sesión, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. Venga, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Muy bien, entonces, yo paso directamente la palabra a Miguel Ángel Paz, de Huelva, que os va a dar una pequeña ponencia sobre las actualizaciones en soporte vital avanzado de las nuevas guías de práctica clínica. Miguel Ángel, puede empezar a compartir pantalla. De acuerdo. Gracias. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Vale, buenos días. Se ve tu pantalla, se ve tu pantalla perfectamente. Venga, puedes empezar. Un momento que voy a enchufar. No se me vaya a quedar sin batería. En medio. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, ante todo, María José, por invitarme. Y lo segundo que quería decir es que, llamándose principales cambios, realmente podríamos acabar ya, porque cambios no hay prácticamente ninguno, los algoritmos son los mismos, lo único que han hecho, mínimos cambios y pequeñas matizaciones. El algoritmo, como veis, sigue siendo el mismo, el algoritmo de soporte vital avanzado, con sus dos ramas. La rama de desfibrilable, para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, donde se administra una descarga y cada dos minutos se van administrando descargas, y después de la tercera se pone adrenalina y amiodrona, como siempre. Aquí ahora hablaremos alguna matización que hacen en la desfibrilación. La otra rama, la rama de no desfibrilable, para asistolia y ASP, donde se harán ciclos también de dos minutos de masaje y ventilación, o de compresión y ventilaciones, añadido a adrenalina cada tres a cinco minutos, la primera en cuanto podamos, ya lo sabéis. Y luego aquí debajo vienen los cuadros añadidos de todas esas cosas, como la carnografía, la vía aérea, el manejo de la vía aérea, el acceso intravenoso, intraose, etc. No hay cambios prácticamente en nada, solo, como digo, pequeñas matizaciones que ahora hablaremos. Este otro cuadro es donde siempre se insiste, ¿no?, las causas reversibles, y aquí también hay que hablar un poco de una cosa en la que insiste mucho, que es la ecografía, y que ahora, como acaba de comentar Fernando, hay un grupo específico en la EPE de ecografía. Y luego otras cosas añadidas, como la angiografía, las compresiones torácicas con dispositivos mecánicos, y la RCP extracorpórea, que será en el futuro, porque hoy día no está implantada en un sitio, o por lo menos para nuestro acceso. Y finalmente este último cuadrito es de Quique Coca, así que se lo dejaré para él. Bueno, ¿qué insiste en la desfibrilación? Pues fundamentalmente en que haya mínimas interrupciones para la desfibrilación, y una de las cosas que se estaba viendo era si se podía desfibrilar mientras se hacían compresiones, de momento no lo aconsejan porque no es seguro, lo que sí que hay que seguir haciendo compresiones mientras se carga el desfibrilador. Han especificado al menos 150 julio bifásico como primera desfibrilación, sabéis que antes ponían 350-200, por lo menos te dicen al menos 150. Y, por supuesto, preferible electrodovar a palas, que esto no es novedad. Bien, ¿qué más cosas interesantes hay? Pues hacen mucho, mucho, mucho hincapié en la localización adecuada del parche apical, el parche que se coloca por debajo de la sila. Ya sabéis que hay unos 10 centímetros por debajo de la sila, la línea de la sila media. Pues ahora hacen mucho hincapié y especifican que lo coloquemos donde se coloca V6, en quinto espacio intercostal, y, si se puede, en dirección cráneo caudal. Esa es una de las cosas donde hacen más hincapié. ¿Y por qué? Aquí tenéis cómo quedaría colocado. ¿Por qué? Porque lo que pretende es que, una vez colocado así, coja la mayor parte de la masa crítica del ventrículo izquierdo. Si lo colocamos mucho más medial o más arriba, no va a coger tanta masa crítica del ventrículo izquierdo y será más difícil que sea efectiva la desfibrilación. Otra de las cosas que sí han cambiado o que han matizado era que en las últimas guías te decían que si había dudas entre la asistoria y la fibrilación ventricular de grano fino, hiciéramos igual que si fuera una asistoria. Matizan que, si creemos que es una fibrilación ventricular, si tienes dudas de que sea una fibrilación ventricular, lo desfibriles, porque con eso no vas a perder nada y, sin embargo, pues hay un porcentaje de pacientes que sí recuperarán con esa desfibrilación. Por tanto, este sí es uno de los mínimos cambios que hay. Antiguamente te decían que optaras por tratarlo como una asistoria, hoy día te dicen que, si tienes dudas, que lo desfibriles. Y luego hablan también de la fibrilación ventricular refractaria, a partir de tres o más descargas se considera refractaria y lo que te dicen es que cambies la posición de los parches y la posición antero-posterior. Otra de las cosas que yo estaba estudiando era la desfibrilación dual. Ya sabéis, ponéis dos desfibriladores y hacer dos desfibrilaciones secuenciales o duales al mismo tiempo. Han valorado daño y beneficio y realmente lo dejan como que no se haga de forma rutinaria, sino que solamente se haga actualmente en investigación. Lo digo también porque hay cosas que yo estaban estudiando y luego, si queréis, María José pueda aclarar algo de eso. Bueno, en la otra parte del algoritmo, pues no hay cambio. Lo único que sí nos insisten es que la primera adrenalina es cuanto antes. En cuanto a los otros cuadros que vienen debajo, ya hemos hablado de administrar oxígeno, carnografía, etcétera. Bueno, ¿qué hay de novedoso? Por novedoso realmente nada, pero si nos hacen hincapié en algunas cosas que ahora veremos. Sobre todo en administrar oxígeno al 100%, por supuesto, y en el acceso intravenoso o intraóxido. En cuanto a la administración de oxígeno, a la vía aérea, nos dicen que hay que optar por un manejo escalonado. ¿Esto qué quiere decir? Que empecemos por ventilación con AMBU y GEDEL y que pasemos al siguiente escalón en cuanto podamos, ¿no? Pero sí que nos señala que solo optemos por la intubación o la tráquea si somos capaces de hacerla con una tasa de éxito importante. ¿Y cómo consideran esto? Pues consideran que la tasa de éxito del 95%, los primeros dos intentos, hace que seas un experto. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que si eres capaz de hacerlo, lo hagas, pero que no te cebes en intubarlo, igual que han dicho siempre, sino que si eres capaz de mantener una adecuada oxigenación y ventilación con GEDEL y AMBU o con un dispositivo supraglótico, pues no te metas en intubarlo si no eres experto. Yo sé que todos vosotros sois expertos, por lo tanto, esto lo asumimos como que somos capaces de hacerlo. Bueno, otra de las cosas que remarcan es que las compresiones torácicas deben ser continuas si hemos colocado un dispositivo supraglótico, excepto si hay una fuga importante. En ese caso, si la ventilación vemos que es inadecuada, pues tendremos que seguir haciendo 32. Recordad que ahora con el COVID nos han seguido aconsejando que con los dispositivos supraglóticos para evitar la aerosolización sigamos haciendo 32. Pero cuando pase todo este follón del COVID, si estás ventilando con un dispositivo supraglótico y estás ventilando correctamente, pues haremos compresiones continuas y no 30. Y, por supuesto, una de las cosas que más vuelven a insistir es la carnografía con forma de onda, de la que hablaremos ahora un poco más adelante. En cuanto a la vía intravenosa, ahora nos dicen que hay que tomar una vía intravenosa y que si no se puede, entonces optemos por la intraosea. Recordad que en las últimas guías te ponía que si en 90 segundos no eras capaz de tomar una vía intravenosa, pues optaras directamente por la intraosea. Bueno, pues analizando distintos estudios, han llegado a la conclusión de que no hay grandes diferencias, pues la vía intravenosa supera la intraosea. Por lo tanto, la intraosea queda como una segunda opción si no se puede optar por una vía intravenosa. Y la adrenalina sigue igual cada 3 a 5 minutos, la primera en cuanto se pueda. Lo único que hacen referencia en los estudios es que va mejor en los ritmos no desfibrilables que en los desfibrilables. Aumenta más la supervivencia. Evidentemente porque en los desfibrilables también tenemos un mayor porcentaje de pacientes que con la desfibrilación recuperan circulación espontánea. Por tanto, no llegan a lo mejor a poner adrenalina. Por tanto, esos estudios también están un poco segados. Bueno, y en cuanto al resto, pues la carnografía y la ecografía para identificar las posibles causas reversibles. Las famosas 4H y 4T, que no voy a repetir porque ya las conocéis todos de sobra. En cuanto a la carnografía, recordad, y hago mucho hincapié porque es el gol estándar, por ejemplo, para la colocación del tubo, para saber que has colocado el tubo correctamente, pero también te va la información de la calidad con la que estás haciendo esas compresiones, esas RCP. Y también nos permite la detección precoz de la recuperación de la circulación espontánea. Aquí matizan que para saber que el paciente ha recuperado esa situación espontánea, aunque todavía no seas capaz de encontrar el pulso, pues debe de haber un aumento brusco de los niveles de carnografía previos, por lo menos del triple de lo que estaban midiendo antes de que apareciera ese aumento. Otra de las cosas que hacen mucho hincapié ahora es la ecocardiografía. Y, como digo, hay un grupo que ahora se va a encargar de eso, aunque esto es transversal para los distintos procesos, pero aquí hacen mucho hincapié en que tendrían que ser operadores especializados y que nos serviría fundamentalmente para diagnosticar o para descartar algunas de estas 4H y 4T, fundamentalmente neumotora y neumotaponamiento. También el TEP, aunque, por ejemplo, inciden en que solamente la dilatación del ventrículo derecho como tal no es signo únicamente de TEP, porque en prácticamente todas las paradas, al cabo de poco tiempo, aparece esa dilatación del ventrículo derecho. Y, finalmente, una cosa que llegará en el futuro, que es la RCP, que es una terapia de rescate, la membrana extracorpórea, y serviría como una terapia de rescate para facilitar recalentamiento, ICP o trombectomía, pero, bueno, en este momento creo que no estamos en disposición de implementar esto. Bueno, me quedan también los dos algoritmos, el de taquicardia y el de bradicardia. Aquí en el de taquicardia ha pasado una cosa muy curiosa. Este es el algoritmo que han publicado y sí es verdad que cambia respecto a los anteriores y cambia fundamentalmente en una cosa, que era que unen cualquier tipo de taquicardia, ya sea de QRS ancho o de QRS estrecho, pero que tenga ritmo regular, hacían lo mismo. Maniobras vagales, adenosina, y si no era efectivo, entonces optaban por el tratamiento de la QRS ancho o de la QRS ancho. Esto lo han hecho basado en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y que planteaban esta posibilidad, que cuando no está diagnosticado claramente si la taquicardia de QRS ancho es de origen ventricular, se podría optar por hacer esto, por tratarla en principio igual que la supraventricular. Pero, curiosamente, hace tres, cuatro días el algoritmo lo han cambiado. En la página del European Resurrection Council el algoritmo que está ahora es este. Todavía en las guías que han aparecido está el que acabáis de ver, pero en los póster han puesto este, que es mucho más parecido al que había antes y que divide de nuevo las taquicardias de QRS ancho y las taquicardias de QRS estrecho. Y lo que hace es decirte aquí abajo que la trates como una taquicardia de QRS estrecho si previamente está diagnosticado como taquicardia supraventricular con bloqueo de rama izquierda o con bloqueo de rama o con conducción al rama. ¿Por qué han hecho esto? Pues realmente ahora mismo no lo sabemos. Probablemente sea porque han decidido que de la otra manera a lo mejor se puede retrasar el tratamiento de las taquicardias ventriculares y por tanto han decidido separarlo de nuevo. Pero tampoco tengo claro si este va a ser el definitivo o va a ser el anterior. Si es verdad que este lo acaban de colgar hace tres días cambiando el que habían colgado como inicialmente. Bueno, ¿qué cambios hay aquí? Pues también hay algunos cambios interesantes. Pequeños pero interesantes. Primero, han dividido la parte de arriba son las taquicardia inestables las de abajo las estables. Una de las cosas esto no ha cambiado, ¿no? Si está inestable si hay shock si hay síncope con alteraciones bajo gasto si hay isquemia miocárdica o si hay shock cardíaco severo con edema agudo del pulmón pues entonces está inestable y optaríamos con la cardioversión, ¿vale? No han cambiado tampoco la energía con la que se suministra. Lo que sí han cambiado es que si os fijáis aquí antes ponía solo amiodarona así con las tres primeras descargas no era suficiente y ahora te ponen amiodarona o procainamida las ponen al mismo nivel. Amiodarona 300 miligramos procainamida llega a 15 miligramos por kilo. Otra de las cosas que han cambiado es las dosis de adenosina. Fijaros que ahora son en las taquicardias de QRS estrechos regulares adenosina 6, 12 y 18. Lo que sí te especifican es que la de 18 tengas cuidado, ¿eh? No te vayas si con la de 12 está hecha una pausa grande no te vayas a meter la de 18, ¿vale? Pero han cambiado esta pausa. También en consonancia con las guías de taquicardia supraventricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Otra de las cosas que han cambiado en consonancia con esta que acabo de señalar de la amiodarona y la procainamida es aquí en las taquicardias regulares de QRS ancho si están estables te ponen como primera opción procainamida o amiodarona. Fijaros que están al mismo nivel incluso te ponen procainamida como primera opción porque el estudio procamio que demostró que tenían mayor porcentaje de recuperación del ritmo sinusal. Bien, el resto sigue siendo igual, ¿no? Las taquicardias irregulares tanto las de QRS ancho como las de QRS estrecho ahí no ha habido cambio. Solamente ha habido un cambio importante que está aquí ¿eh? Que es la FA basado en un estudio te dice que si tienes que cardiovertir una FA vaya desde el principio por la máxima energía que te dé el desfibrilador en lugar de realizar un enfoque escalonado sabéis que antes empezaba con la misma energía que las taquicardias de QRS ancho y luego iba subiendo pues ahora te dice que vayas con la máxima energía desde el principio. ¿Por qué este cambio? Pues porque hay un estudio que dice que es más beneficioso que puede ser más beneficioso. Bien la última que queda es las bradicardias las bradicardias prácticamente no ha habido cambio hay un cambio muy pequeño ¿eh? que es lo siguiente el inicio es exactamente igual ¿no? Características que amenazan la vida ya la hemos nombrado la taquicardia y el cambio está aquí antes te decía atropina por supuesto hasta tres dosis luego fármacos alternativos como isoproterenol o adrenalina y te decía o marcapaso y ahora te dice y o marcapaso ¿esto qué quiere decir? Pues que te permiten un abordaje dual digamos ¿no? Puedes usar marcapaso y al mismo tiempo usar fármacos como el isoproterenol o la adrenalina ya sabéis que los desfibriladores que tenemos su marcapaso siempre está funcionando normalmente a demanda por tanto si aumentas la frecuencia cardíaca con estas drogas pues el marcapaso en ese momento se anulará pero digamos que puedes manejar con las dos cosas y finalmente hay algunas cosas que especifican fundamentalmente esta que he puesto ahí que es que no se usa tropina en pacientes que han trasplante cardíaco porque puede hacer un mayor grado de bloqueo o paroxinus y una cosa que también me llama la atención pues este que veis aquí ¿no? el uso de aminofilina en pacientes que tengan bradicardia por trasplante cardíaco infartos inferiores o lesionados aquí no disponemos de aminofilina pero podríamos emplear dosis equivalentes de deofilina bien pues esto es lo que os quería contar de los mínimos cambios como digo que ha habido y algunas cosas que era interesante puntualizar en las guías de soporte de tarazas muchas gracias a todos y a vuestra disposición gracias Miguel Ángel puedes dejar de compartir pantalla y le pasamos la palabra directamente a a Quique Cocan que es enfermero de Málaga trabaja habitual en ECA yo he trabajado mucho con él en parada y la verdad es que formar parte del equipo con él es fantástico así que Quique empezamos a compartir tu pantalla y va a hablar de los cuidados post-resucitación tras el soporte vital avanzado Bueno buenos días ¿se me oye? Perfectamente Se te oye y se ve bien ¿vale? Bueno María José antes de nada darte las gracias por haber confiado en mí para realizar esta ponencia y formar parte de este de este debate y bueno que pienso yo que que más adecuado que un enfermero para hablar de cuidados ¿verdad? Entonces ¿qué nos dicen las guías? Los cuidados post-reanimación o post-resucitación cada vez el Consejo Europeo le aporta o le da una importancia mayor y de hecho hay un capítulo dedicado única exclusivamente a esto y en nuestro entorno de actuación en nuestro ámbito extrahospitalario tenemos mucho mucho que decir como vamos a ir viendo como ha dicho Miguel Ángel previamente la verdad es que con respecto a las guías del 2015 en este apartado de cuidados post-reanimación no hay grandes cambios no hay grandes cambios sino hacer énfasis en una cierta en una serie de situaciones o de acontecimientos que podemos ir viendo este es el enfoque que hace el Consejo Europeo para los cuidados por resucitación cinco conceptos esenciales que no son ni más ni menos que utilizar un abordaje ABCD que ya nos es muy familiar para todos nosotros Miguel Ángel ya ha comentado alguna cosilla sobre ello y lo iremos ahora desarrollando la situación o el tema de la coronagrafía emergente sobre todo cuando sospechamos que la causa de la parada respiratoria ha sido causa cardíaca fundamentalmente todo el tema que tiene que ver neurológico cada vez le da más importancia a corto y medio plazo a la recuperación cerebral siempre hablamos de reanimación carripluna pero claro no pensamos en las consecuencias o las secuelas que pueda dejar este evento y por último hace mucho hincapié también en las situaciones de rehabilitación pero todo esto va a ser un entorno que ya no nos afecta tanto a nosotros entonces pues lo vamos a obviar un poquito ¿para qué? para centrarnos en lo que de verdad nosotros podemos actuar mira el Consejo Europeo actúa o nos marca en las guías un tratamiento en tres niveles adistenciales diferentes el primero y como no puede ser de otra manera sería el tratamiento inmediato in situ a pie de calle domicilio allá donde ha ocurrido el evento y en eso es donde nosotros marcamos un valor añadido ¿qué ocurre? en ese tratamiento inmediato los profesionales de EPES somos responsables al 100% tenemos esa capacidad competencial todo lo que ocurra lo realizamos nosotros no compartimos con otro nivel de asistencia absolutamente nada y partimos de la base de que nuestra víctima nuestro paciente ha recuperado ya la circulación espontánea y entonces yo siempre digo bueno trabajar sobre una parada que es respetoria no me parece tan complicado si aplicamos bien los algoritmos y los conocemos y seguramente cuando nuestro paciente ha recuperado la circulación espontánea y todos nos ponemos contentos vienen las alegrías y demás es cuando yo digo que de verdad nos tenemos que poner las pilas sobre todo en nuestro entorno porque quizás sea más difícil mantener esa nueva situación que haber recuperado la previa entonces el abordaje ABCD que decíamos antes pues ¿en qué consiste? pues mirar hay un prefijo el prefijo normo de normalidad va a estar presente en todos los escalones asistenciales tenemos que conseguir una normoxia sí que hace mucho hincapié ahora la normoxia es referida a la oxigenación que tiene el paciente ¿no? sí que hace mucho hincapié ahora en las consecuencias deleterias que genera tanto una hiperoxigenación como una una situación de hipoxemia ¿no? mantenida la hiperoxigenación nosotros habitualmente manejamos a nuestros pacientes nos ponemos muy contentos porque llegamos al hospital con nuestros pacientes con niveles de saturación a través de pulsosimetría en el 100% y bueno a veces eso ya veremos luego en casos prácticos que a veces no es tan bueno ¿no? y no es un factor pronóstico bueno para nuestro paciente entonces el objetivo es mantener niveles de saturación a 24-98% ¿para qué nos para qué nos vale esta referencia? bueno pues porque si nuestro paciente lo tenemos ya con recuperación espontánea bien oxigenado en niveles de saturación del 100% vamos a bajar la inflación inspirada de oxígeno que tenemos capacidad para ello y no mantener ese 100% permanentemente el dispositivo de vía aérea avanzada como comentaba Miguel Angelante de forma escalonada nos conformamos con el dispositivo hay que optimizar esa vía aérea y asegurarla y nos conformamos con el dispositivo que sea capaz de conseguir niveles de oxigenación adecuados bien sea un dispositivo superaglótico o una intubación endotraqueal que él ya ha dicho quién tienen que ser los candidatos a intubación y quién la canografía de onda debemos seguir utilizándola ¿por qué? porque eso es lo que nos va a decir cómo nuestro paciente está ventilado sabemos cómo está oxigenado pero la canografía de onda los niveles de CO2 en TIDAR nos van a dar una aproximación de cómo nuestro paciente está ventilado estrategia de ventilación que debemos utilizar una ventilación pulmonar protectora es decir niveles bajos ¿para qué? para intentar evitar consecuencias mayores como pueden ser las situaciones de barotromo y demás 6-8 centímetros cúbicos por kilo de peso ¿vale? sostenido una frecuencia respiratoria adecuada que nos garantice una ventilación alveolar suficiente para que se produzca un intercambio gaseoso que genere ese CO2 adecuado que tenemos que llevar de normocamnia 35-45 milímetros de mercurio bien a continuación pasamos a la parte circulatoria por supuesto el héctor de 12 derivaciones está comprobado y estudiado que la mayoría la mayoría de estas situaciones que se generan en el padraco respecto a nivel adulto son como consecuencia de causas cardíacas ¿no? entonces vamos a ver si encontramos alguna causa vamos a obtener un acceso venoso definitivo ¿cuál es ese acceso venoso definitivo ideal para el consejo? pues el que nosotros habitualmente manejamos todos los días son catéteres cortos y gruesos y en accesos venosos periféricos ¿de acuerdo? ¿con qué finalidad? pues la finalidad de o conseguir una normo otra vez aparece el perfijo normo una normo bolemia sustentada en que una medición de presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio que nos va a garantizar una presión arterial media aproximadamente 65 milímetros de mercurio suficiente y necesaria para garantizar la buena perfusión tisular y una buena presión de perfusión cerebral si esto no es posible con fluidos tipo de fluidos isotónicos cristaloides los que llevamos no tenemos ninguna complicación porque no tenemos otro nosotros pues en este aspecto no tenemos problema ¿qué soporte le tenemos que dar si no conseguimos con la terapia conseguir una normo bolemia? pues utilizar drogas presoras fundamentalmente noradrenalina en este caso ¿vale? y si la causa ha sido cardíaca existe situaciones de suficiencia cardíaca pues la podemos soportar o complementar con la drogutamina drogas que llevamos y que podemos utilizar perfectamente y luego la parte neurológica DD pues hacer hincapié en evitar situaciones de hipertermia sobre todo que son las más malignas para el posible secuelas neurológicas mantener unas temperaturas en torno a 32-36 grados centígrados un buen nivel de sedación para evitar episodios convulsivos como consecuencia de esa hipoxia cerebral que haya podido surgir tras la situación de paraca respiratoria y los niveles de glucemia mantener niveles de euglucemia sobre todo encaminados a evitar las situaciones de hiperglucemia que puedan generar daño neurológico bueno ¿cuál es la segunda fase? la segunda fase de la diagnóstico trasladamos a nuestro paciente a un hospital útil otro factor que hace mucho hincapié el Consejo Europeo el hospital útil elección de hospital útil y aquí tenemos compartida la actuación seguramente pues entre profesionales de EPES y el hospital útil una vez que hacemos la transferencia ¿qué tenemos que considerar? pues causa cardíaca o causa extracardíaca si la causa ha sido cardíaca bueno pues directamente ya sea la demodinámica si la causa es extracardíaca porque ha sido respiratoria o bien cerebral pues garantizar un TAC craneal o un angiotact pulmonar en el menor tipo posible aquí ya sí que tenemos menos capacidad de decisión y luego el tercer nivel o escalón asistencial donde van dirigidos los cuidados por deshidratación es en la UCI del hospital ¿de acuerdo? ¿qué va a hacer la UCI del hospital? aquí sí que nosotros no tenemos nada que ver pero la UCI del hospital el objetivo que se propone es ni más ni menos que mantener ese tratamiento inicial que nosotros hemos implementado durante las próximas 72 horas ¿de acuerdo? o sea fijaros la importancia de que nosotros hayamos hecho las cosas bien desde el principio bien claro comentábamos antes estos son algunos resultados estos son algunos resultados de bueno de pacientes que han salido de recuperación de circulación espontánea y han llegado al hospital con estas cifras ¿vale? fijaros 542 de PO2 seguramente este paciente estaría en saturación del 100% y quien entregue un paciente en condiciones de 100% de saturación pues estará contento ¿no? y encima con recuperación de circulación espontánea pues fijaros claro que esto es una situación de hiperoxigenación creada posiblemente por el mantenimiento continuo de una fracción inspirada de oxígeno al 100% esta otra situación por ejemplo saturación del 100% efectivamente pero una PO2 de 306 que tampoco es nada beneficiosa para el paciente en el otro lado de la balanza ¿qué tenemos? pues una situación de hipoxia o una situación de oxemia justita que posiblemente posiblemente consigamos aumentando un poquito la fracción inspiratoria de oxígeno ¿de acuerdo? bueno estas son situaciones que han llegado que no son nuestras pero estos resultados sí que son nuestros y entonces nosotros lo que tenemos que decir ¿podemos evitar esto? ¿podemos trabajar en nuestro tiempo de actuación sobre este factor sobre esto que se está generando? ¿podemos actuar a este nivel donde existe una dupla de alteración respiratoria y metabólica? si la respuesta esta es si realmente debemos de hacerlo hay que tener en cuenta que el equilibrio ácido-base en la situación del pH en estas situaciones las drogas vasoactivas o las drogas inotrópicas que estamos utilizando van a tener un efecto muy poco beneficioso para el paciente y entonces la tendencia tendría que ser intentar corregir este tipo de cosas bueno para terminar seguridad del paciente pequeñas mínimas intervenciones que nosotros como enfermeros y en nuestro entorno de asistencia extrahospitalaria podemos llevar a cabo para garantizar la seguridad del paciente pues fijaros trabajamos en un ambiente hostil en las propias unidades de cuidados intensivos existen autoestuaciones accidentales fijaros como no van a poder asistir en el entorno extrahospitalario con la cantidad de movimiento y las condiciones en las que trabajamos entonces hay que asegurar la posición correcta del tubo no traquear o el dispositivo superaglótico lo que hayamos realizado hay que asegurar una correcta presión del neumotapón ¿en qué va a incidir esto? pues seguramente podemos disminuir la posible frecuencia de migración de gérmenes procedentes del aparato digestivo de zona digestiva a tracto respiratorio que al final esto va a generar situaciones de micro aspiraciones que no van a complicar más que la situación del paciente que ya de por sí es complicada paciente intubado sobre todo las maniobras de resucitación la ventilación manual que hemos utilizado las compresiones torácicas todo esto genera una distensión gástrica que va a dificultar la ventilación mecánica en el caso de que el paciente vaya con ventilación mecánica la colocación de una zona nasogástrica abierta a bolsa disminuye mucho esa distensión gástrica si tenemos esa capacidad de hacerlo sin demorar la asistencia y la llegada al hospital de nuestro paciente vamos a hacerlo e implementarlo la sedación y la relajación muscular adecuada la sedación disminuye el consumo de oxígeno nos va a permitir utilizar fracciones inspiratorias de oxígeno menores ¿de acuerdo? y nos va a permitir actuar sobre el componente convulsivo que pueda aparecer como consecuencia de una posible hipoxia cerebral que se haya generado la relajación muscular la utilización de relajantes permite la adaptación del paciente a la ventilación mecánica y disminuir la formación de la posible aparición de un barotroma como consecuencia de aumento de las presiones intratorácicas ¿vale? el tratamiento farmacológico de la fiebre como hemos dicho antes no es conveniente y el consejo no nos aconseja realizar tratamientos profilácticos tanto de la fiebre como de la glucemia y de las convulsiones sino tratamientos terapéuticos una vez que se haya instaurado hacer mucho hincapié en la hipertermia hacer mucho hincapié en la hiperglucemia y sobre todo controlar las situaciones de convulsiones que se puedan ¿de acuerdo? pues yo creo que con esto termino mi actuación esperando cualquier pregunta cualquier cosa que podamos aclarar Muchas gracias Quique estupenda la ponencia las dos primeras ponencias muy buenas con cosas bastante interesantes habéis insistido un montón en herramientas y en técnicas avanzadas para el uso del soporte vital avanzado ¿vale? tanto el analizador como la canografía como la eco cuando quieras puedes dejar esta pantalla ya es de María Ángeles ¿vale? voy a darle paso a María Ángeles Rodríguez que os va a explicar lo que dice la guía de soporte vital avanzado en circunstancias especiales pero antes os voy a explicar una cosa ha habido un problema con el zoom que ha cortado el número de participantes en 100 en lugar de en 300 que es lo que nosotros esperábamos entonces tanto comunicación como informática se han dado mucha prisa en solucionarlo y han habilitado una en streaming una retransmisión por YouTube por nuestro canal de YouTube están enviando el enlace de YouTube a todos aquellos correos electrónicos que os habéis inscrito de manera que el que se ha quedado fuera se pueda unir a través de YouTube ¿vale? os agradezco muchísimo la intervención de informática y de David Borrachero y Lola del Valle entonces pasamos ya a María Ángeles cuando quieras empezar María Ángeles creo que tienes el micrófono desactivado ahora ahora ¿me escucháis? sí bueno lo primero dar la dar las gracias a María José por la oportunidad también que me brinda y bueno mi parte es muy amplia pediros disculpas porque he intentado hacer una presentación que después podáis acceder si tenéis alguna duda en alguna parte de ella ¿vale? voy a ir muy rápido principalmente lo que ha dicho ¿no se me mueve? ahora en esta parte se plantean tres escenarios distintos las causas especiales que son principalmente las que ya conocemos las 4H y las 4T entornos especiales que hay varios que sí quiero nombrar porque nombra por ejemplo a los helicópteros medicalizados como el nuestro y también nombra aunque muy de pasada el incidente de múltiples víctimas y por último los grupos especiales de pacientes como pueden ser obesos embarazos etcétera que diré solo alguna pincelada pasamos directamente a las causas especiales las 4T y las 4H voy a nombrar solamente las cosas que creo que hay pequeños cambios porque como ha dicho Miguel Ángel estas guías lo único que tienen son puntualizaciones pero no hay grandes cambios en el tema de la hipoxemia no hay cambio ninguno ventilación no eficaz y máxima fracción inspirada de oxígeno disponible y respecto a la hipovolemia sí que hay un cambio importante que nos incluye dentro de la hipovolemia 3 patologías distintas que se pueden comportar como hipovolemia por la gran vasodilatación que produce la primera es la parada cardíaca traumática que las 3 la conocemos la segunda sería la anafilaxia y la tercera la sepsis esto sí es un cambio respecto a previo ya que no estaban incluidos antes en la parada cardíaca traumática hace mucha incidencia en la causa hemorrágica hemorrágica nos hablan de que el tiempo es crítico que ya lo conocemos que es uno de los principales ítems del trauma nos habla como novedad de que debemos tratar las causas reversibles pensar en las causas reversibles pero a la vez tratarlas de forma simultánea no podemos comprimir un corazón vacío hablan respecto al control de hemorragias incluyen el cinturón pélvico como no solo como inmovilizador sino también para coartar la hemorragia y el manejo de la ventilación y por último si nos hablan de dos cosas distintas que no venían en guías previas como son la descompresión bilateral torácica con toracotomía de reanimación y del control vascular proximal rebobado con presión aórtica manual estas dos partes las pone si lo veis siempre lo pone nos lo añade como si tenemos experiencia en ello si tenemos el equipamiento adecuado en un entorno adecuado también y que el espacio tiempo sea inferior a 15 minutos desde la pérdida de signos vitales esta sería la parte nos incluyen como en los previos el protocolo de hemorragia masiva y como finalización una vez que recuperemos la circulación espontánea cirugías de control de daños en el hospital que eso es igual a previos respecto a la anafilaxia que si está añadido en esta parte como algo novedoso el protocolo es prácticamente igual pero nos dicen que en la anafilaxia refractaria nos incluyen vasocresina noradrenalina metaraminolifenilefrina nos incluyen el glucagón como añadido en pacientes que estén tomando tratamiento beta bloqueante y inciden como ha dicho Miguel Ángel en las causas reversibles nos van a incidir mucho en todas las patologías nos inciden en la camnografía en la gasometría la circulación extracorpórea y la ecografía ¿vale? para el diagnóstico y el diagnóstico de estas causas reversibles entonces vamos a ver en muchos de los apartados que nos va a poner la RCP extracorpórea como futuro como terapia de rescate que nos planteemos la extracorpórea como terapia de rescate para el futuro principalmente porque ahora mismo no no se realiza la sepsis nos va a derivar a las guías de sepsis en la de supervivencia de sepsis en la primera hora y otra vez nos vuelve a meter el gasómetro ¿vale? principalmente para medir el lactato inicial y actuar en consecuencia ¿vale? IOT segura nos vuelve a nombrar el EPI suero fisiológico y antibióticos de amplio espectro ¿vale? respecto a la ya pasando a las alteraciones electrolíticas en la hipo hiperpotasemia no hay apenas cambios ¿vale? nos vuelve a nombrar la gasometría venosa si disponible que es necesaria para el para el diagnóstico de la hiperpotasemia que deberíamos usarla nos pone como tratamiento el las cuatro partes principales del tratamiento que ya conocíamos el clorurocáltico la insulina la glucosa y el bicarbonato y sí que habla de otro dispositivo al ser una RCP prolongada aquí inicia o nos comienza a hablar de otro dispositivo que nosotros en los helicópteros por ejemplo lo llevamos que al ser una RCP prolongada utilicemos o pensemos en la utilización del cardiocompresor mecánico en este tipo de situaciones y posteriormente la prealerta para diálisis y la RCP extracorpórea que la vuelve a nombrar en la hipopotasemia una de las cosas que cambian que añaden más que cambian que añaden es que nos añade en el tratamiento de la hipopotasemia el magnesio ya que la hipopotasemia se asocia en un tanto por ciento muy alto de los casos con una hipomagnesemia entonces si no solucionamos la hipomagnesemia no vamos a solucionar posteriormente la hipopotasemia ¿vale? os he puesto el algoritmo que viene en la guía traducido por si queréis verlo después respecto a la hipotermia hay un cambio importante ya que nos incluyen un algoritmo con temperaturas inferiores a 28 grados esto no cambia si tras tres defibrilaciones espera la temperatura superior a 30 grados no adrenalina si temperatura inferior a 30 grados y adrenalina cada 6-10 minutos si la temperatura es superior a 30 grados utilización del cardiocompresor de nuevo ya que se prevé que esta RCP también va a ser retardada también va a ser prolongada y en la RCP en pacientes con menos de 28 grados no se introduce el concepto de RCP retardada o intermitente que ahora lo vamos a ver y en el pronóstico en las guías anteriores hablaban de potasio y temperatura como factores pronósticos y en este caso nos incluye ya que deberíamos guiarnos más por la escala HOPE que es una escala de predicción de supervivencia que la he puesto aquí que lo que mide es la edad el sexo la temperatura el potasio asfixio o no y la duración de la RCP ¿vale? y según el tanto por ciento que nos dé pues tendría un tanto por ciento de supervivencia al paciente este es el algoritmo que nos habla de la RCP retardada o intermitente que nos va a decir que si la temperatura es inferior a 28 grados tendríamos que alternar cinco minutos de RCP con cinco minutos sin RCP previendo siempre esto se trata de que prevén que el rescate va a ser dificultoso y va a durar más de una duración mayor y con la temperatura inferior a 20 grados nos hablan incluso de alternar cinco minutos sin RCP con de RCP perdón con diez minutos sin RCP accidente por avalancha no cambia ¿vale? menos de 60 minutos el enterramiento comenzar RCP y más de 60 minutos que sería inútil respecto a la hipertensión nos va a hablar principalmente de dos patologías el golpe de calor y la hipertermia maligna en los dos casos nos hablan nos insisten mucho en realizar un enfriamiento activo con inmersión en agua entre habla la temperatura que nos dice es entre 1 y 26 grados ¿vale? para realizar ese enfriamiento activo hasta la cabeza habría que sumergir al paciente los sueros cristaloides no habla de sueros fríos en ningún momento habla de sueros a temperatura ambiente y tendríamos que conseguir que la temperatura del paciente llegara a 39 grados y un ritmo de enfriamiento superior a 0-10 grados en la hipertermia maligna nos añaden el bicarbonato para corregir la acidosis y como tratamiento el dantrolén que sería 2,5 miligramos por kilo en los primeros minutos y posteriormente a 10 miligramos por kilo este es el algoritmo de la hipertermia traducido también para que lo tengáis la trombosis respecto a las test ya pasamos a las test respecto a la trombosis que incluye embolismo polmonar y trombosis coronaria no hay apenas cambios pero sí que incluyen como veis aquí lo he puesto la ecografía de emergencia como utilidad para el diagnóstico aunque en parada es muy difícil de ver el trombombolismo pero nos lo incluyen que deberíamos realizarlo la camnografía ya que bajos niveles de CO2 de TCO2 pueden apoyar el diagnóstico aunque no es patognomónico y por último considerar la RCP extracorpórea como terapia de rescate respecto a la trombosis coronaria no hay apenas cambios tampoco menos en el síndrome coronario con elevación de ST menos de 120 minutos y CP más de 120 minutos fibrinolisis y si añaden hay una parte añadida que lo que nos dice es que cuando no recuperemos nos da la opción o por lo menos plantearnos que cuando no recuperemos circulación espontánea sostenida pensemos en realizar un traslado a un centro útil con ICP con angioplastia primaria con RCP continua esto no estaba puesto en las vías previas es decir poniéndole un cordial compresor mecánico y trasladarlo directamente a la sala de hemodinámica para realizarle el tratamiento de la trombosis coronaria como causa reversible respecto al taponamiento no hay cambios la ecografía nos la vuelve a nombrar en el punto de atención al paciente y la pericardiocentesis guiada por la ecografía neumotoras a tensión tampoco hay ningún cambio lo único que nos vuelve a decir que prioricemos la descompresión torácica a las compresiones torácicas es decir que prioricemos el tratamiento de las causas reversibles a las compresiones en el momento en que lo detectemos respecto a la exposición a tóxicos nos habla de principalmente proteger al equipo antídotos a dosis máxima y aunque no nos dice específicamente qué cantidad de antídoto administrar en la parada cardíaca pero sí a dosis máxima y en RCP prolongada nos vuelve a decir que consideremos la RCP extracorpórea en todos los apartados nos va a hablar de la RCP extracorpórea aquí os he puesto un cuadro con todos los con varios tóxicos que pone su primer tratamiento a considerar y fármacos a evitar para que lo tengáis pasamos ya a entornos especiales voy a nombrar solo algunos la cirugía cardíaca es uno de los puntos donde nos hablan de las tres desfibrilaciones consecutivas realizar tres desfibrilaciones consecutivas si el paciente hace una fibrilación ventricular en un minuto en menos de un minuto tendríamos que tener las tres desfibrilaciones aplicar los parches de marcapasos de forma precoz ¿vale? y nos vuelve a hablar nos habla en este caso de la torocopotomía de emergencia ya que estamos en un quirófano y de la RCP extracorpórea respecto a la sala hemodinámica igual nos hablan de la ecografía ¿vale? de nuevo y ya que estamos en una sala hemodinámica de hacerle la angioplastia en ese momento aunque el paciente se parase respecto al helicóptero si quería decir una cosilla solamente que nos dicen que lo más importante es el prevuelo que lo sabemos en la evaluación del paciente previa al vuelo poder diagnosticar las causas reversibles previas a montar al paciente en el helicóptero y que valoremos que no nos empecinemos en trasladar a un paciente si hay algún si se puede hacer un transporte terrestre si hay alto riesgo de parada cardiorrespiratoria nos dice que el cardiocompresor en un paciente que sea susceptible de parada debe ir dentro de la cabina asistencial que sería un signo de RCP de calidad y que valoremos la supraolótica por el tema del espacio dentro del helicóptero es otro de los sitios donde nos vuelve a decir las tres defibrilaciones consecutivas para el tratamiento de la fibrilación ventricular y hace un inciso sobre que ya lo sabemos pero sobre que la defibrilación en vuelo es segura siempre que lo comuniquemos a la tripulación respecto al incidente de múltiples víctimas solamente lo nombra dice muy poquito pero sí que hay una parte importante que nombra la formación nos habla de los EPI el triaje las intervenciones vitales en pacientes que lo requieran que tengan riesgo vital para su vida y nos habla de que debemos los pacientes el personal sanitario debemos estar entrenados de forma regular realizando simulaciones y ejercicios en vivo este año es el primer año en que nos incluyen este apartado respecto a grupos especiales de pacientes no voy a decir apenas nada solo que sepáis que lo tenéis aquí puesto por si queréis consultar en el asma nos inciden en el sulfato de magnesio que ya está puesto en muchísimas vías de tratamiento y hay una cosa que sí que inciden que es la presión manual en el toras para reducir la hiperinsuflación que puede ser que sea necesario pero tenemos que tener el respirador desconectado previamente ¿vale? y por último nos hablan de nuevo de la RCP extracorpórea como terapia de rescate en el EPOC bueno nos hablan de la ecografía que valoremos la posibilidad del neomotor que se puede dar en estos pacientes y de la hipotensión importante si tenemos el CO2 elevado en ventilación metálica en obesos hay una cosa que nos nombra que es que no es necesario trasladar al paciente por ejemplo telefónicamente no es necesario incidir tanto en que trasladen al paciente al suelo ya que las heridas o lesiones que le pueden producir van a ser mayores que el que haga la RCP en la cama si el paciente está en la cama con presiones hasta un máximo de 6 centímetros relevar frecuentemente incluso antes de los 2 minutos nos vuelven a decir como en días previas de otros años frecuentemente antes de los 2 minutos que relevemos a los reanimadores aumentar la energía y si que nos inciden en que se haga si es posible una intubación precoz pero por expertos siempre que estemos que estemos entrenados en el embarazo simplemente reflejar cuando nos habla del desplazamiento manual del útero a la izquierda y nos habla también de realizar una inclinación de la paciente aproximadamente entre 15 y 30 grados no dice cuál es la evidencia de los grados en sí pero sí nos hace una recomendación entre 15 y 30 grados en la hemorragia de posparto nos incluyen el ácido tranexámico y vuelven a hablar de la cesárea de emergencia que la hagamos en los primeros 4 minutos para que el feto lo hayamos extraído en menos de 5 minutos también intubación oro-traqueal precoz y nos vuelve a insistir en la ecografía para diagnosticar las causas reversibles y la RCP extracorpórea y ya está es todo muchísimas gracias y sé que ha sido mucho pero he intentado resumirlo lo más posible gracias María Ángeles nada te han pasado un minuto pero nos has dado un repaso estupendo de las circunstancias especiales además cosas bastante interesantes yo me he quedado cuando lees lo de lo obeso que estamos acostumbrados a tirarlo al suelo te quedas bastante sorprendida ¿vale? hay algunas cosas de las alteraciones electrolíticas que también son muy interesantes y que podemos cambiar en la práctica ¿vale? muchísimas gracias ahora vamos a pasar ya al soporte vital avanzado en pediatría con Gabi Jiménez que es médico de Córdoba y nos va a dar un repaso a la neonatología y a la pediatría Gabi puedes compartir muy bien compartir pantalla muy bien pues vamos a ver aquí lo se ve ¿verdad? muy bien pues muchísimas gracias aparte del nivel que han dejado los compañeros la cosa se promete hay que estar a la altura y no sé si llegaremos genial a los que me han precedido porque de verdad que está siendo una sesión maravillosa muchísimas gracias a María José por la invitación y a todo el grupo por el apoyo en la preparación de todo este material bueno vamos a hablar un poquito del soporte vital pediátrico y como hemos dicho todo al principio han sido muy pocos los cambios que se han introducido muy pocos pero todos acabamos hablando 15 minutos y dando nuevas aportaciones la guía como sabéis salieron hace hace muy poquito tiempo y en el resumen pues decía María Ángela en mi tema muy grande pues el mío es el suyo con el de Quique con el de Miguel Ángel es un temazo pero haremos frente a ello y veremos cómo lidiamos bueno este año además de la presentación de la guía y de los algoritmos que nos han venido dando en todas las ediciones anteriores han metido una infografía nueva que son los cinco mensajes más importantes en cada una de las secciones que hemos visto tanto las secciones que han visto ya los compañeros antes como en esta parte de pediatría y ahí podemos encontrar cuáles son los puntos que más han variado o bien porque hayan cambiado en algún aspecto o bien porque le han dado mayor importancia y mayor preponderancia en la actividad que venimos haciendo otro cambio muy importante que hemos tenido en esta nueva guía es que en pediatría se hablaba solamente del soporte vital tanto básico como avanzado se daba en alguna pincelada en las situaciones especiales que María Ángela ha expuesto antes en los adultos pero no se hablaba de la periparada tanto y ahora sí se han dedicado bastante tiempo bastante información para hablarnos qué hacer en esa primera hora que el niño aún no está parado pero que está en una situación de periparada y que podemos hacer mucho sería muy extenso introducirnos en todo ello porque es un resumen de lo que ha comentado María Ángeles anteriormente nos cuentan cómo actuar en un niño con asma en un niño con anafilaxia en un shock en bradicardias traquicardias de estas últimas si queréis después al final retomamos el tema y hablamos un poquito pero insisto hacen un repaso de esas situaciones especiales periparadas que antes no las nombraban eran muy de pasada y que ahora pues inciden en ellas mucho más otro cambio curioso importante que han hecho es en diferenciar qué tratamos y a quiénes tratamos antes teníamos diferentes edades pediátricas ahora lo han reducido y han dicho hablamos de RTP pediátrica de 0 a 18 años y a todos los tratamos igual esto es lo que dicen en la introducción luego cuando vamos desarrollando el texto veremos que al final acaban diciéndonos si el niño es menos de tanto lo vamos a hacer con dos deditos sino con una mano sino con las dos manos pues ahora lo vamos a ver también un poquito más desarrollado pero de entrada hablan de 0 a 18 años 18 años no solamente un inciso porque cuando lo comenté y lo comenté con María José le supuso un choque esto de por ahí hasta los 18 años por ley y en España desde 2013 hay una ley que dice que pediatría es todo aquello que va de 0 a 18 años realmente nuestros pediatras ven a los niños hasta los 14 años pero salvo 5 países en Europa el resto de Europa los pediatras ven a los niños hasta los 18 años de hecho aquí como el índice de natalidad está descendiendo y hay pocos niños ya los pediatras están diciendo bueno los 14 ya podríamos llegar hasta los 16 y acabarán llegando hasta los 18 que es lo que lo que marca la ley ¿quiénes vamos a reanimar? pues vamos a reanimar cualquier persona desde Lego a profesionales los Legos lo harán el soporte vital básico y según competencias y capacitaciones iremos creciendo nuestra actividad pero han marcado una diferencia grande actuaremos según protocolos de pediatría solo aquellas personas que estemos entrenados en RCP pediátrica no vale haber recibido un curso de adulto y te han dado dos pinceladas de un manejo un poco especial del niño y aplicar protocolos de RCP pediátrico todo aquel que haya recibido cursos de adulto que no haya recibido cursos o incluso que no sea sanitario va a aplicar los algoritmos bien por conocimiento bien guiados desde la sala de coordinación por un teleoperador van a aplicar los algoritmos de soporte vital de adultos y aquellos que sí que estamos entrenados en pediatría aplicaremos algoritmos de soporte vital pediátrico del entrenamiento y la formación si vamos bien de tiempo daremos alguna cincelada después también nos dicen que ya está bien de calcular un poco a ojo de buen cubero el niño tiene dos años pues debe de pesar tanto o debe de tener tanta tensión arterial o su frecuencia respiratoria debe ser esta como ciencia de la RTP debemos de coger datos mucho más reales y basarnos en las tablas que existen cierto es que por suerte atendemos pocos niños y esto se nos va a olvidar pero este es el chuletario que debe de acompañarnos y tener la mayor aproximación hacia esa realidad dicho esto y haciendo calle como vosotros esto es poco menos que imposible mientras saco la chuleta ¿qué hago? bueno pues como nos vamos a basar sobre todo en el rango respiratorio en el rango cardíaco y la tensión arterial si no sabemos las primeras cifras podemos orientarnos en las siguientes en estos algoritmos dividen las edades de los niños me refiero a valores fisiológicos las dividen en cinco rangos un mes un año dos años cinco años y diez años si nosotros aprendemos que la frecuencia respiratoria para un niño de un mes son 60 en los siguientes un año dos años cinco años o diez años con ir restando 10 vamos a estar dentro de rangos de normalidad no hace falta que sepamos un mes 60 un año 50 dos años 40 nada nos aprendemos primero y luego recordar un mes un año dos años cinco años y diez años vamos a restar 10 en cada una de la etapa y estamos dentro de normalidad lo mismo nos va a pasar con la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca también la van a dividir en rangos y hablan igualmente de un mes un año dos años cinco años y diez años si sabemos que el primero un mes son 180 pues quitando 10 por cada uno de los tramos vamos a estar dentro de normalidad y la tensión arterial aquí se complica un poquito más esta habría que subir y el niño de un mes tiene 75 y aquí se saltan los dos años lo que haríamos sería aumentar 15 en cada uno de ellos de acuerdo de todas formas como orientativo la tensión arterial si aplicamos la fórmula que siempre hemos venido aplicando y que en las recomendaciones dicen que no deberíamos de seguir tan a rajatabla pero si la aplicamos se aproxima muy mucho a lo que son los valores de la tensión arterial que ellos recomiendan recordad que la fórmula era 80 más la edad en años por dos e insisten que como igualmente conocen que es difícil que recordemos todo esto y que cualquier aproximación no deja de ser una aproximación deberíamos de tener reglas como la regla de ay se me dio el nombre baselo la regla que tenemos en la ubica es la que mide al niño y te dan los los valores normales tanto de medicación como de peso de tensiones y demás bueno como digo hablan de la reanimación en general de 0 a 2 a 18 años y van a aplicar el mismo algoritmo para todos salvo en los recién nacidos el neonato en el momento del nacimiento va a llevar un tratamiento especial y aquí sí que han metido algunas pequeñas variaciones o han hecho algunas pequeñas incidencias recordamos que el recién nacido cuando nacen bueno la mayoría el 85% de los recién nacidos no van a necesitar ningún tipo de apoyo nacen con tono con buenas frecuencias respiratorias con buenas frecuencias cardíacas un 10-12% van a necesitar algún tipo de apoyo que en la mayoría de los casos va a ser una pequeña estimulación para que el crío coja tono y coja frecuencias respiratorias y aquello de la intubación y el uso de drogas está muy por debajo del 1% luego si estimulamos y ventilamos al niño y sobre todo le damos tiempo vamos a conseguir que el niño evolucione de forma fisiológica y de forma adecuada ¿qué debemos de hacer nosotros cuando atendemos a un recién nacido? y aquí voy a pararme un poquito más en lo que es la atención y el apoyo al recién nacido bueno pues el recién nacido sabemos que lo principal es que lo mantengamos en un ambiente cálido estamos fuera de hospital estamos en un domicilio en el peor de las situaciones en medio de la carretera vamos todos muy abrigados tenemos nuestra calefacción puesta pero este que viene al mundo no trae ni ropita puesta entonces son muy lábiles técnicamente y una hipotermia en estos críos va a hacer que afecte frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca nivel de conciencia tono y puede llevar a la parada del niño por lo tanto muy importante que en estos primeros segundos nos dediquemos a cubrir al niño a calentar al niño y la necesidad de cortar el cordón o no vamos a dejarlo un poquitín ahí porque lo que se recomienda ahora mismo es que el cordón se mantenga el mayor tiempo posible a ser posible más de 60 segundos a ser posible cuando el niño empieza a llorar sería un buen momento ya que ha empezado con ventilación espontánea de pensar en el corte de cordón pero mientras tanto dejamos el cordón unido a la madre lo estamos secando lo estamos calentando y lo valoramos lo valoramos con tres cosas muy básicas el tono la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca un niño con tono con actividad que respira bien que incluso llora va a tener una buena frecuencia cardíaca y lo que va a necesitar es que lo cubramos que lo calentemos que lo pongamos sobre la barriga de mamá y que estén tranquilitos en el caso de que el niño no tenga un buen tono la actividad respiratoria no la veamos adecuada o incluso esté en apnea y controlamos la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca va a estar por debajo de 100 o incluso peor por debajo de 60 este niño va a necesitar una estimulación la estimulación inicialmente va a ser frotar un poquito la espalda siempre insisto después de calentarlo y secarlo unos pesitos en las plantas de los pies y si vemos que no hay una buena actividad respiratoria ayudarle con ventilación con presión positiva nuestro embú y ventilamos con aire ambiente no hace falta aplicar oxígeno aire ambiente si es importante daremos cinco ventilaciones pero más prolongadas que lo que hacemos habitualmente mantendremos una presión de inspiración durante dos o tres segundos ¿de acuerdo? no sería un segundo como venimos haciendo durante la RCP sino que este niño lo que estamos es no haciendo RCP sino favoreciéndole que esos pulmones se expandan se limpien de líquido y se llenen de aire por lo tanto van a ser cinco cinco ventilaciones pero manteniendo la presión un poquito más tiempo dos o tres segundos ¿de acuerdo? todo esto tenemos 60 segundos tiempo para secarlo estimularlo y darle las ventilaciones que con estas ventilaciones conseguimos que empiece a mejorar su actividad respiratoria o incluso manteniendo la actividad respiratoria comprobamos la frecuencia cardíaca y vemos que la frecuencia cardíaca ha mejorado respecto a la situación basal o incluso mejor aún se ha puesto por encima de 100 pues indica que la ventilación está siendo buena que ya recuperará dentro de nada su capacidad respiratoria y solamente vamos a dedicarnos a darle un apoyo ventilatorio nuestro ambú si insisten y antes creo que lo han dicho los compañeros ambú a cuatro manos insisten que es muy importante que hagamos una fijación y una atracción mandibular adecuada por lo tanto dos manos colocadas en torno a la mascarilla del niño mientras que el otro compañero aplica la insuflación bueno pues este niño que ha mejorado su frecuencia cardíaca que la hemos aumentado respecto a la situación basal o incluso la hemos llevado ya por encima de 100 que es el valor objetivo nuestro que empieza con alguna actividad respiratoria vamos a dedicarnos solamente a ventilación muy importante que ya irá recuperando esa ventilación bueno puede ocurrir lo contrario que el niño no mejora en su frecuencia respiratoria no mejora en su tono y no mejora en esa frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca no aumenta respecto a la situación basal o incluso empeora en estos casos muy importante fijémonos de que estamos haciendo bien las ventilaciones porque no tiene sentido nada de lo que hagamos a continuación si no estamos haciendo una ventilación adecuada del niño unas compresiones torácicas maravillosas sin una ventilación óptima no tienen ningún sentido una canalización de una vía y administración de drogas sin una ventilación óptima no tienen sentido por lo tanto nuestro principal objetivo es ventilar al niño ver que el tora se expande revisar el hambú revisar todo el aparataje colocarle su cánula orofaringia e ir ventilando y ver que se expande el tora aquí ya si podemos meter algo de oxígeno bueno si estábamos con aire ambiente iremos aumentando las concentraciones no nos dicen cuánto ni mucho menos el 100% eso lo haremos cuando ya digamos está parado y vamos a empezar con la reanimación pero en este caso que estamos dando apoyo ventilatorio iremos aumentando las concentraciones de oxígeno 30, 40, 50 según vayamos viendo respuesta del niño que el niño mejora que el tora se está elevando que la frecuencia va cambiando con este apoyo de oxígeno cuando nos dedicaremos a ventilarlo y esa frecuencia cardíaca irá cogiendo cada vez más ritmo y el niño deberá de empezar a respirar pero que el niño no mejora que la frecuencia cardíaca no aumenta o incluso se cae aún más de la situación basal que tenía pues entonces ya sí que debemos de empezar con la RCC aquí hay un dato muy importante un niño con una frecuencia por debajo de 30 que no tiene una buena perdón por debajo de 60 que no tiene una buena frecuencia respiratoria o una buena actividad respiratoria que está hipotónico aunque detectemos pulso vamos a empezar con la RCP por lo tanto le damos muchísimo más valor a la fisiología que vemos que no a buscar pulso y ver si existe o no una vez que hemos decidido porque la frecuencia no ha mejorado porque la frecuencia cardíaca ha caído incluso dando buenas ventilaciones está por debajo de 60 o ya no hay ninguna frecuencia cardíaca vamos a empezar con las compresiones y ventilación insiste la mejor forma de comprimir a un recién nacido es con los pulgares abrazando el tórax con nuestras manos y con los pulgares un pulgar sobre otro esa es la mejor forma de comprimir vamos a comprimir a una relación 30 compresiones una ventilación y a una frecuencia bastante más elevada de la que daríamos en el adulto lo que recomienda la guía actual es dar 15 ciclos de 30 perdón de 3 2 de 3 1 15 ciclos de 3 1 en 30 segundos es decir cada 2 segundos vamos a dar un ciclo de 3 1 1 2 3 soplamos 1 2 3 soplamos es decir que la frecuencia es bastante más elevada de la que haremos si después de 30 segundos dando estas compresiones y estas ventilaciones aquí ya sí que hemos enriquecido la CO2 del niño y la hemos elevado al 100% continuamos sin obtener una buena frecuencia cardíaca es el momento de pensar en canalizar una vía una vía que puede ser la vía umbilical la vía periférica nuestros enfermeros tienen manos prodigiosas pero hay veces que en los recién nacidos es realmente complicado por lo tanto te dan una alternativa muy fácil y rápida que la vía intra ósea y si no que nos dediquemos a la vía a la vía umbilical bueno hemos dicho que el cordón no se corta en todo el tiempo que lo mantengamos el mayor tiempo posible o incluso durante la reanimación nos recomiendan que si es posible que si el entorno no lo permite y las acciones que hagamos sobre el niño no se van a ver perjudicadas que mantengamos el cordón conectado si no fuese así clamparíamos cortaríamos y nos lo llevaríamos al niño a una zona más calentita y más estable si recomiendan que si desde el principio vemos que la cosa se ha complicado que debemos de cortar el cordón de una forma prematura y llevárnoslo que antes de hacer un corte ordeñemos el cordón que hagamos cinco ordeños cinco desplazamientos del contenido de cordón hacia el niño hacia el niño porque ese volumen que le va a venir le va a producir una gran reserva tanto de oxígeno de nutrientes como de sangre que le van a permitir una mejor evolución en la reanimación que le vamos a aplicar ¿de acuerdo? si tenemos que aplicar la adrenalina bueno pues si tenemos que aplicar la adrenalina en el caso de las historias recordaros que hay que poner 0,01 milígramos por kilogramos de peso al final lo he puesto una guía que a la que todo el mundo conocemos diluimos un centímetro de adrenalina al 1000 con 9 de fisiológico de tal forma que un milígramo serían mil microgramos ¿de acuerdo? un milígramo es los 10 centímetros un centímetro serían 100 microgramos y 0,1 centímetro serían 10 microgramos es decir la dosis que tenemos que darle al niño porque lo de peso 0,01 milígramos o lo que es lo mismo 100 microgramos por kilo de peso ¿de acuerdo? no sé por qué se me ha bloqueado esto ahora vale con esto el soporte vital del recién nacido lo tenemos cubierto si inciden en que si el soporte va a ser muy avanzado que pensemos que ese niño se va a va a presentar hipoglucemia y que incluso sin necesidad de hacer valores de glucosa si la la reanimación es avanzada que le demos 250 milígramos perdón si 250 milígramos por kilo de peso es decir 2,5 centímetros cúbicos de glucosa 10% por kilo de peso para impedir que se produzcan hipoglucemia bueno pues pasamos al resto de los niños ya hemos visto el neonato vamos a pasar al resto de pediatría que como digo son de 0 a 18 años y en el soporte vital básico pues comentan lo de siempre comprobar la inconsciencia abrir la vía aérea si no respira dar 5 ventilaciones de rescate y después solicitar ayuda si inciden que en la época que estamos actualmente que todo el mundo llevamos móviles 5 ventilaciones de rescate si tengo un móvil pierdo unos segundos en marcar y poner el móvil en manos libres y solicitar ayuda mientras continúo con la reanimación si es que estoy solo y si estoy acompañado pues nada el reanimador segundo se irá a pedir la ayuda mientras estoy haciendo la reanimación que resulta que estoy solo y además no tengo móvil pues acá el minuto que le dábamos al niño de RTP mientras solicitábamos la ayuda bueno pues la obstrucción de vía aérea no ha sufrido ningún cambio así que me la me la salto y llegamos al soporte vital avanzado pediátrico igual que el adulto no ha sufrido modificación alguna tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables los ritmos no desfibrilables ya sabéis asistorias actividad eléctrica sin pulso y frecuencia por debajo de 60 que el niño está en apnea y no tiene tono por lo tanto lo consideramos igual que una una parada ¿de acuerdo? los ritmos desfibrilables predominan la desfibrilación inciden en que debemos de dar una energía de 4 julios por kilo de peso y que en la que son resistentes es decir aquellas que hemos dado ya 5 desfibrilaciones y el niño no ha conseguido pasar a un ritmo compatible con pulso podemos ir aumentando la dosis hasta los 8 julios por kilo de peso pero insisten que las primeras 5 demos 4 julios por kilo de peso la droga a utilizar después de la tercera desfibrilación igual que en el adulto se tiene la adrenalina y la amiodarona con la lidocaína como alternativa la adrenalina la misma dosis que hemos comentado antes 0,01 milígramos por kilo de peso y la amiodarona 5 milígramos por kilo de peso y si ahora después tengo una diapositiva en la que intento aclarar un poquitín o ayudar como podemos hacer estas diluciones que nos acordamos si no tenemos lidocaína o resulta que el niño perdón es amiodarona o resulta que el niño es alérgico a la misma podemos utilizar la lidocaína y la dosis sería un milígramo por kilo de peso seguimos con nuestra cuarta desfibrilación y llegamos a la quinta aquí en las recomendaciones anteriores daban la posibilidad de bueno se puede intentar una dosis de recuerdo no, estas no inciden en que debemos de dar esa dosis de recuerdo debemos de aplicar la amiodarona o la lidocaína según hayamos utilizado con la misma dosis 5 milígramos de amiodarona o un milígramo de lidocaína en el caso de que el ritmo sea no desfibrilable pues se domina sobre todo las compresiones torácicas la ventilación y la adrenalina a la dosis que hemos dicho igual que en el adulto se incide mucho en buscar las causas reversibles si no encontramos causas reversibles sea cualquiera el ritmo solamente la actividad eléctrica es impulso que parece que nos centramos en ella solamente en el resto de las causas de parada perdón de los ritmos de parada debemos de buscar las causas que sean reversibles y para esto es lo que hemos visto la amiodarona y cómo aplicarlo y para recordar porque creo que me estoy pasando de tiempo no María José la adrenalina insisto la dosis es 0,01 milígramos por kilo de peso lo que es lo mismo 10 microgramos por kilo de peso si diluimos una ampolla de adrenalina un milígramo con 9 de fisiológico tendremos mil microgramos en esa 10 centímetros en cada centímetro de ellos habrá 100 microgramos en cada 0,1 centímetros habrá 10 microgramos que es la dosis que hay que poner por kilo de peso por lo tanto de la dilución para acordarnos lo que pondremos será 0,1 centímetro 0,1 milímetro por cada kilo de peso si utilizamos el trangoray 5 milígramos por cada kilo de peso la ampolla trae 100 como cálculo perdón la ampolla trae 150 como cálculo si cogemos 2 centímetros de amiodarona 100 milígramos y lo diluimos con 8 de fisiológico vamos a tener en esos 10 centímetros 100 milígramos eso quiere decir que cada centímetro tiene 10 milígramos podremos poner 0,5 centímetros por cada kilo de peso de niños de amiodarona ¿de acuerdo? bueno y por terminar eso si queréis lo vamos a tener de todas formas en la presentación son los enlaces con el Consejo Europeo de RCP y donde está colgado el ejecutivo en el Consejo Español de RCP sin incidir y ya que tenemos a María José aquí presente de que insiste mucho de que la formación es necesaria de que la formación es necesaria y cursos largos magistrales y en entornos donde nosotros no actuamos habitualmente que nos lleven a un hospital a una sala de parto pues queda muy bien pero que lo que se ha visto y hay muchos estudios que lo demuestran que formaciones más cortas pero con mayor frecuencia y sobre todo en el entorno y con nuestro propio material es lo que va a conseguir y está consiguiendo en muchos estudios que vienen reflejados en las recomendaciones está consiguiendo resultados muy buenos muchas gracias Gaby puedes dejar de compartir pantalla porque voy a empezar con las preguntas hay gente que me ha mandado preguntas bastante interesantes para vosotros entonces voy a intentar hacer algunas y vais contestando una de ellas me dice para Miguel Ángel Paz para Miguel Ángel Paz si das tres descargas seguidas en una FV presenciada cuando se ponen las drogas la adrenalina y la miadurana Miguel Ángel vale mira esa pregunta siempre ha generado muchas dudas porque llevamos tiempo ya que te han aconsejado dar tres descargas si la FV es presenciada vale antes lo ponían en entornos determinados como decía María Ángel en quirófano en hemodinámico y tal pero ahora te dicen en la guía que si la presencia hay que dar puedes dar hasta tres descargas y la guía no te dice específicamente cuándo debe de poner la droga lo que te dice es que las tres primeras descargas se consideran como un primer ciclo de descarga o sea como una sola por tanto tendría que luego quedar los siguientes ciclos de descarga o sea la segunda y la tercera para poder poner la droga ¿se entiende esto bien? quiero decir no esas tres primeras descargas no son las tres y ya les pongo la droga sino que sería un primer ciclo de descarga son consideradas unas no se te oye María José es que tiene tiene quitado el tienes puesto el mute María José me has puesto el mute a ver ahora 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 y ahora me hacen me hacen otra pregunta para para Miguel Ángel Paz y me preguntan si sabemos cuál es el acceso real a la ICMO en Andalucía dónde se hace y todo el mundo escuchamos cosas pero realmente estamos trasladando pacientes a ICMO yo no tengo conocimiento de que haya traslado de pacientes a ICMO excepto que lo haya en las provincias grandes donde no lo no lo conozco quizás eso tú puedas saber si en Málaga lo hay o si el Chema que es el director de Sevilla puede saber si en Sevilla está implementado algún acuerdo para para ese traslado pero que yo sepa no se está haciendo en Andalucía pero no lo sé realmente perdón disculpa bueno en Cali se me ha olvidado que es una provincia grande y lo cuento ¿Quieres hablar Chema? Sí, sí primero ya que aprovecho que voy a dar una buena por la organización y por las ponencias ¿vale? súper claras y fenomenal y quería decirte Miguel eso que Sevilla estamos ya pilotando los intensivistas del Rocío ya han salido a hacer están queriendo hacer ESMO extrahospitalaria y han salido a hacer ya hemos hecho antes de anoche se hizo la tercera lo que pasa es que es verdad que todavía está haciendo en otro hospital sale el equipo que es lo que estamos ahora probando en cómo se va con los intensivistas los perfusionistas y se ha hecho en el militar pero la idea que quieren que quieren la gente de la de coronaria de y los intensivos del Rocío es hacerla a nivel extrahospitalario eso ya lo hablamos hace mucho tiempo lo que pasa es que es verdad que tiene una infraestructura muy grande tiene que tener mucha gente localizada pero yo digo que se han hecho ya tenemos tres fuera de Virgen del Rocío hacerlas a otro sitio yo había escuchado perdón que había escuchado que se estaba haciendo fuera del hospital que se estaba intentando en Alemania sí sé que tenían ya la infraestructura montada y tal pero desconocía que aquí ya lo tenéis montado también pues nada fenómeno porque esa parte para las para las paradas refractarias parece que tiene un campo abierto enorme muchas gracias a Chema y a Miguel Ángel tengo una pregunta para un segundo para aquí María José un segundo yo solo quería comentar que en Madrid por ejemplo que se está haciendo ECMO extrahospitalaria dicen que los resultados son bastante malos pero porque no se ha hecho como dice Chema lo que intenta se ha hecho con el personal de la calle de la extrahospitalaria y que para hacer ECMO en la calle hay que tener previamente mucha formación y haberla hecho en el hospital antes que en otros países está funcionando bien pero porque es los propios intensivistas como ha dicho Chema los propios intensivistas el mismo personal del hospital el que sale a la calle a hacerla en la calle en Cádiz no se hace pero extrahospitalariamente pero sí se está trasladando a pacientes para hacerlo en el hospital muy bien muchas gracias mirad tengo aquí una pregunta que me parece interesante que es para Jique Coca tengo otra pregunta es que tengo un montón dime es una cosilla nada muy en relación a esto no sé si estoy equivocado pero yo creo recordar la mismo extrahospitalariamente no la hacemos pero si hay provincias que tienen el programa de donación en vida perdón ordeno de donación en la parada en la historia y eso sí que lo llevan con compresor hacia hospitales donde aplican ESMO creo yo de hecho Granada creo recordar que era uno de ellos donde nosotros no hacemos ESMO pero sí damos opción para que se haga pero es lo que quería decir para Jique Coca Dime José Dime ¿Puedo intervenir ahora? ¿Quién eres? Mariam No te veo No te veo El que quiera hablar que de la cara ¿no? Vale, vale espérate Dime Mariam es lo que os comenté en el grupo de parada en Granada tenemos instaurado un código que se llama código bravo que consiste cuando encuentran pacientes en parada en menos de 10 15 minutos al que se le está haciendo básica y te lo encuentras en ritmo desfibrilable y después de la tercera desfibrilación no sale se activa el código bravo tiene que estar intuado con un cariocompresor sigue haciendo su oportunidad de avanzado completo se activa al hospital nos esperan en el hospital hemodinamista intensivista perfusionista el coordinador de trasplantes también por si no sale me dejo alguno más y pasamos directamente nos están esperando se les pone la ECMO y se pasa a hemodinámica eso íbamos a empezar a hacerlo hasta que apareció la pandemia y eso nos ha frenado pero se traslada al paciente con la RCP y NICILER ¿no? claro entonces lo único que hacemos es intentar que en menos de 30 minutos estemos en el hospital en menos de 30 minutos en el hospital y ellos los conectan a la ECMO y lo meten en hemodinámica ¿vale? lo que pasa que justo vino la pandemia y lo que es el código bravo que es donación en la Sistolia eso también ha estado parado en Granada hay muchísimas donaciones en la Sistolia que se le llama código bravo pues bueno con la pandemia tanto código bravo como código alfa tanto el código alfa como el código bravo pues se suspendieron espero que podamos retomarlo aún no hemos tenido ningún caso extrahospitalario de un bravo pero sí lo ha habido intrahospitalario ¿vale? vale parece que en definitiva lo que hacemos es si estamos en tiempo que podemos estar en menos de 30 minutos desde la activación del código bravo se traslada y se le conecta circulación extracorpórea y se le mete en hemodinámica no la ponemos en la calle pero esta es la situación princes de corre 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 que estamos en tiempo uno de los tiempos dependientes más grandes que hay ¿vale? hicimos un simulacro en Granada y os puedo garantizar que una de esas la que de verdad es ir a tope ¿vale? gracias María oye saludos parece que esto depende mucho de los hospitales pero una cosa tengo aquí una pregunta aparte que depende de nosotros que le preguntan a Quique ¿qué indicaciones cree él que tiene la analítica en PCR? ¿en todas las PCR la hace? ¿en las más largas? ¿en todas las pos-resucitación? Quique ¿quique me escucha? Sí, sí ahora eso es bueno disponemos de un analizador y ya vemos la capacidad que tiene el analizador de aportarnos elementos terapéuticos y orientaciones diagnósticas entonces si es algo siempre digo si no va a retrasar si no va a retrasar otro tipo de medidas que son más primordiales como por ejemplo que el paciente esté en una sala hemodinámica en breve pues vamos a utilizarla siempre que podamos ¿de acuerdo? ya otra cosa sería incluso porque ya podríamos ir más allá nosotros hacemos siempre bueno normalmente hasta ahora siempre hacemos extracciones de sangre venosa lo último que nos podemos plantear podemos hacer extracciones de sangre arterial para tener esos valores que nos puede aportar eso con referencia a la venosa pero vamos yo pienso que si tenemos el analizador y tenemos la posibilidad si pensamos que nos puede aportar mejoras terapéuticas en esos cuidados por resucitación vamos a utilizarlo porque ya hemos visto lo que se tarda en hacer una analítica y obtener unos resultados es compatible con la asistencia en cuidados por resucitación o por reanimación de tal lado hospital hay muchos sitios periféricos donde tenemos coronas elevadas y por supuesto ahí yo creo que no habría que dudar en absoluto de la posibilidad que tiene la utilización del analizador pues muchas gracias entonces si en principio parece que beneficia al paciente dime ¿puedo comentar una cosa si? muy rápido no solo cuidados por resucitación por favor eso sí es que si no hay unas causas reversibles y se nos olvida que los problemas metabólicos ya veremos como la hiperpotasemia la hipopotasemia tiene una de las una de las causas más prevalentes no vamos a ser capaces de llegar a los cuidados porque un tío que está en hiperpotasemia no lo hemos sacado simplemente lo que sí hay que ser cuidadoso en qué momento pero lo mismo que se plantea la eco durante la parada y no tras la parada es ilógico pensar que tengo un analizador que me da un valor del potasio que es una de las causas reversibles que yo tengo que poner en marcha y que no lo uso no tiene sentido eso durante la parada otra cosa es cuando dejo de hacer algo para dedicar a meter la tarjeta eso es otra historia habrá que verlo pero cuidado que la eco es muy importante en las causas reversibles taponamiento neumotora pero no te habla del potasio y posiblemente el potasio en una causa médica tenga muchísima más prevalencia que un taponamiento yo quería añadir respecto a esto que ha dicho Paco yo lo he puesto en prácticamente todas las diapositivas nos indican en las causas reversibles que tenemos que priorizarlo incluso frente a las compresiones no significa que voy a priorizar hacerle pararme pero sí que alguien o tenerlo preparado previamente desde lo más pronto posible porque las causas las alteraciones metabólicas hidroelectrolíticas las vamos a solucionar si las detectamos si no se detectan no eso es importantísimo en las causas reversibles también decir que lo indican en la sepsis como valor de buena práctica clínica por saber cómo tiene el lactato ese paciente y dependiendo del lactato actuamos en la parte de causas reversibles prácticamente en todas las causas lo pone como buena práctica clínica y lo tenemos disponible es una de las cosas que tenemos disponible y es rápida muchas gracias lleva razón tenemos que usar a lo mejor más el analizador habría que verlo pero tenemos que mentalizarnos de utilizar las herramientas que tenemos tengo una pregunta para Gabriel que me piden por aquí que repitas las dosis pediátricas de amiatalona y adrenalina cómo se compone cómo se hace Gabriel me escucha lo tengo activado verdad sí las dosis pediátricas de adrenalina es 0,01 milígramos por kilo de peso cómo conseguimos una dilución fácil un milígramo de adrenalina es decir una ampolla de adrenalina más 9 de fisiológico en esos 10 centímetros vamos a tener un milígramo en un centímetro solo tendríamos 100 milígramos en 0,1 centímetros tendríamos 10 milígramos perdón milígramos microgramos estoy liando vuelvo al principio un milígramo que son mil microgramos perdón un milígramo que son mil microgramos en esos 10 centímetros tendríamos mil microgramos en un centímetro teníamos 100 microgramos en 0,1 centímetros tendríamos 10 microgramos que es la dosis que hay que dar por kilo de peso 10 microgramos colocar lo mismo 0,01 milígramos por kilo de peso no sé si me al confundirme me me he muerto loco y la amiodarona son 5 milígramos por kilo de peso si cojo si cojo 2 centímetros de la ampolla de amiodarona son 100 milígramos lo diluyo con 8 de fisiológico en esos 10 voy a tener 100 milígramos en 1 voy a tener 10 milígramos en 0,5 voy a tener 5 milígramos por lo tanto tendría que ponerle 0,5 milígramos de esa dilución perdón 0,5 centímetros de esa dilución que son los 5 milígramos vale muchas gracias es complejo porque cada vez que lo tenemos con la casuística tan baja pues hay que volver a pensarnos tiene su complejidad yo hay una cosa que lo quería también decir para lo de Gaby yo muchas veces lo pienso en lugar de pensar 0,1 mililitro por cada kilo digo cada 10 kilos 10 kilos 20 kilos 30 kilos entonces un mililitro cada 10 kilos entonces dices el niño pesa 20 2 mililitros el niño pesa 10 1 mililitro y así te metes un recién nacido ya si tienes que ajustar pero bueno son un poquito más grandes con lo de los 10 kilos pues va más fácil pues cada uno aquí tiene sus trucos yo tiro de aplicación vale mirad tengo otra pregunta por aquí que me dice es para ti Miguel Ángel ya que estás ahí que en la PCR de adulto si está contraindicada la amiodaroma por alguna razón ¿cuál utilizarías? bueno no lo digo yo lo dice la guía por supuesto pero las guías siguen nombrando como opción la lidocaína cuando no tienes disponibilidad de amiodarona si está contraindicada entonces lidocaína sería la otra opción de que dispondrías como como un antarrítmico eso viene en la guía pues no ha cambiado o sea que no lo he nombrado porque como no ha cambiado sigue exactamente igual muy bien perfecto espero que haya que resuelta esa pregunta ¿tengo otra? un segundo María José porque en apoyo a lo que ha dicho Miguel Ángel y como le he dado muy a la carrera igual que en el en el adulto la después de la tercera desfibrilación son 300 miligramos de amiodarona y después de la quinta la dosis de recuerdo son 150 en el en el niño exactamente igual 5 miligramos por kilogramos de peso sin superar nunca los 300 y sin superar los 150 después de la quinta desfibrilación y si lo que utilizamos es lidocaina en el adulto son 100 miligramos en la primera dosis es decir después de la tercera desfibrilación y después de la quinta 50 lo mismo sería en el niño un miligramos por kilogramos de peso sin superar los 100 miligramos después de la tercera desfibrilación y sin superar los 50 después de la quinta tengo al respecto de las dosis de fármaco para pediatría para ti otra pregunta que me dice aquí enfermería que para neonatos ella esta persona ha hecho con una jeringa de un mililitro cogiendo 0,1 mililitro de adrenalina que entonces para meter menos líquido en la vía de un niño tan pequeño de un neonato si eso es posible la relación es la misma pero de todas formas no vamos a producir un exceso de volumen tener en cuenta que un neonato que va a pesar 2, 3, 4 kilos estamos metiendo 0,1 mililitro por kilo es decir que en el en un niño grandote 4 kilos vamos a meter 0,4 mililitros no estamos haciendo ninguna carga de volumen perfecto muchas gracias yo tengo otra pregunta por aquí y es respecto al plasmalite para Kike Coca que ¿qué le parece a él el uso de plasmalite en lugar del suero fisiológico en las paradas en las que hay que meter bastante suero para evitar la acidosis hiperclorémica Kike ¿me escucha? ¿Kike? Sí, sí oigo bueno pues sí es una opción de hecho a nivel hospitalario y en las unidades de cuidados intensivos se utiliza muchísimo el plasmalite pero bueno yo creo que nos tenemos que atener a las guías y las guías el plasmalite no lo mencionan simplemente mencionan soluciones isotónicas salinas cristaloides y en este caso aboga y apuesta por la solución por el suero fisiológico que llevamos siempre 0,9% entonces bien el plasmalite podría ser una opción pero bueno en estos momentos para nosotros no se plantea porque lo primero no lo tenemos no lo llevamos entonces lo que decía yo antes hay una serie de cuestiones que no nos planteamos porque esa farmacocopea o esa fluidoterapia no la llevamos entonces no tenemos esa posibilidad y segundo pues atrenos a las guías y las guías hablan de soluciones cristaloides y en este caso el salino como digamos como líquido fluidoterapia universal en el contexto del tratamiento inicial de la parada carrospiratoria que otra cosa es ya cuando el paciente esté en cuidados intensivos para mantener y optimizar todo ese tratamiento inicial que nosotros hemos llevado a cabo ya con la analítica seriada porque hay que recordar que también no solo es agua como pueda ser el suero fisiológico tiene más componentes entonces sí pero en nuestro entorno de actuación solución salina fisiológica vale pues vamos a terminar por ahora para dejar más ganas para las próximas sesiones vamos a terminar